En las instalaciones de la ONPE se realizó la puesta a cero de los servidores en cada una de las 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales. La preparación del sistema de cómputo estuvo a cargo de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE y se realizó con presencia de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo, Transparencia y Observadores Internacionales. Por su parte, el jefe de la ONPE, Manuel Cox, se presentó en la institución educativa Mariano Melgar de Breña, donde realizó una visita de supervisión de la jornada electoral, saludando a miembros de mesa y electores, agradeciendo su importante labor. El jefe de la ONPE informó sobre el avance del registro de mesas de sufragio instaladas a nivel nacional, las cuales tenían como plazo máximo hasta el mediodía para su instalación. El jefe de las electorales, Manuel Cox, dio a conocer el primer avance oficial de resultados de las elecciones para la Alcaldía de Lima, al 24.05% de actas procesadas. Posteriormente, el gerente general de la ONPE, el Arbol Años, difundió un segundo avance de resultados al 35.09% de actas procesadas para la Alcaldía de Lima, donde seguidamente también se informó los resultados de la región Callao al 22.85%, Ica al 78.47%, Tacna al 28.19% y Junín, 28.95%. Asimismo, en la página web institucional www.ompe.gov.pe podrán encontrar el módulo Conoce los resultados de las elecciones regionales y municipales 2018, donde se vienen actualizando los resultados de estos últimos comicios. Es así que una vez más, la ONPE demostró eficiencia y transparencia en esta jornada electoral, resaltando el compromiso cívico de la ciudadanía en estas elecciones.